Con esta jornada que tenemos hoy le estamos enseñando a todos los bogotanos y explicándole a los bogotanos la importancia del reciclaje y del aprovechamiento, les estamos enseñando las rutas, las frecuencias en esta localidad, estamos interviniendo tres barrios que son Los Olivos, Juan 23 y Bosque Calderón. Aquí lo que queremos es que la gente saque sus residuos que no va a utilizar, que son los residuos aprovechables como escombros, llantas, cartón, papel, mesas, sillas, colchones, todo lo que ellos tengan que no utilizan para nosotros recogérselos. Hoy no tiene ningún costo para el usuario el sacar estos residuos y presentarlos. Exactamente por eso, porque en la medida en que las personas tengan esa cultura del reciclaje y del aprovechamiento van a llegar menos residuos al relleno sanitario, menos contaminación y vamos a tener una ciudad sostenible ambientalmente y amigable para todos. Estamos diciéndole a los bogotanos que por favor aprovechen esos residuos, que mantengamos la ciudad limpia, que nos los presenten en los horarios que son, en las rutas que son, que necesitamos tener una Bogotá mejor para todos y estamos empezando en esta tarea de reciclatón que nos va a ayudar a todos los bogotanos. El nuevo esquema de aseo nosotros ya lo tenemos listo, estamos esperando que la Comisión de Regulación nos verifique motivos para poder iniciar el proceso licitatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!